Música Mi nombre es Sergio Meneses, Mena, soy ingeniero en Administración de Empresas y en Comercio Internacional y Proyectos. Llevo 5 años en Agrovalent y mi puesto es el gerente de Administración y Finanza de las 4 empresas que funcionamos acá. La Agrovalent es una empresa del grupo agro-horto-jutecolar. Nos hemos dedicado netamente, como te decía, a la prestación de servicios para agricultores, productores y exportadoras. Música Somos una empresa que a nuestros clientes es muy personalizado. Hablamos directamente con los clientes, los tratamos de atender personalmente. Música Este proyecto de automatizar las cámaras partió por una visita a Holanda del señor Roberto Venezuela, dueño de la empresa, quien vio la posibilidad de poder almacenar más cantidad y aprovechar los metros cúbicos de las cámaras. Se instan un poco por el tema que vimos, el funcionamiento que tenían en Holanda. Música Queríamos ganar en metros cúbicos. Este mismo porte de cámara podríamos almacenar dos o tres contenedores, no más que eso, y perdíamos en altura. Entonces un poco el sistema de seguridad de almacenaje, para el caso de algún terremoto que se pueda caer la mercadería, optamos por este sistema de arranque. Música Nos ha servido mucho para el tema de la producción y darnos a conocer en el mercado. O sea, hemos tenido varias visitas de gente que confía en nosotros en la prestación de servicios, que antiguamente, tres años atrás solamente guardábamos lo que producíamos nosotros. Ahora abrimos negocios a lo que es servicios, servicios de frío. Que esa es la idea, o sea, seguir innovando y seguir creciendo día a día en la empresa. Música Música